¡Suscríbete! He empezado a montar un poquito todo, ¿vale? A hacer un poquito más de terreno, ¿vale? En otro vídeo, peceros, os enseñaré lo que estoy haciendo ¡Wow! Ya sé que en cada vídeo, peceros, ya sé que en cada vídeo os digo ¡Ay! Este es el mejor no sé qué, este es no sé cuántos, este es... Pero este es verdad, es que es verdad, estoy haciendo, estoy haciendo un terreno, peceros ¡Madre mía lo que estoy haciendo! ¡Oh damn! ¡Oh fucking damn! Pero bueno, igualmente, este vídeo, peceros, como veis en el título ¿Vale? Como veis en el título, es únicamente para explorar todo esto ¿Por qué? Pues porque estaba aquí, como he dicho, tranquilamente No haciendo nada, ¿vale? Estaba, pues bueno, cogiendo un poquito de todo Haciendo más semillas de trigo y un poquito de todo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es esto, mirad bien, ¿vale? A ver, antes de ir a explorar, porque me gustaría un montón saber qué hay detrás de... ¡Wow! De esa pedazo de montaña, porque seguramente debe haber alguna cosa chula ¿El qué? No lo sé, pero me gustaría saberlo, eso sí que es verdad A ver, a ver, a ver, a ver, vale, voy a poner solamente una fila Y nos vamos a explorar, peceros, porque este vídeo va a ser muy cortito Pero quiero saber qué es lo que hay, quiero saber si hay alguna cosa más Entonces, hay una cosa rara, ¿veis esto? Esto es el cerezo 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 No sé qué ha pasado, no sé por qué me sale aquí como una interrogación Pero me sale como una interrogación ¿Por qué? Pues porque... porque sí No, no sé por qué, no sé por qué, no sé si es porque falta actualizar y todo eso Pero bueno, vamos a hacer este camino, ¿vale? Como veis, he hecho más... A ver, espera, 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 me faltaría O sea, necesito trigo, trigo, necesito mucho trigo Y no tengo trigo, tengo cero trigo No sé por qué tengo tan poco de trigo Pero es verdad, tengo poco trigo en lo que hay Así que bueno, a ver, vámonos para abajo y vamos a explorar, peceros Que tengo unas ganas, tengo un hype, tengo ganas de saber qué es lo que hay Lo vais a ver así un poquito por encima, ¿vale? Que es lo que estoy construyendo Porque no quiero que veáis demasiada cosa Quiero que lo hagamos en un vídeo, ¿vale? Pero como veis, he hecho más cosita por aquí He construido... casi que se lo enseño Una casa más por aquí He hecho un poquito de todo, como siempre, peceros Pero bueno, a ver, cojo un poquito de pan Porque no quiero matarme cuando baje Y placa, perfecto Vale, pues vamos a explorar, peceros Vamos a explorar a ver qué hay No sé si habrá... es que no lo sé No sé si puedo subir directamente Pero vamos a explorar y vamos a ver Juntos de la mano y os juro, peceros Que no... no he visto nada, ¿vale? Os juro que no he visto nada, absolutamente nada Vale, de momento se puede Eso es bueno, eso es bueno Porque, bueno, a no ser que pongan aquí el típico... ¿Sabéis? el... el... El típico muro invisible en plan No, tú por aquí ya no pasas Pero de momento se puede Así que, venga, seguimos Guau, vale Ostras, aquí montar una pedazo de casa Pues me lo pensaré, ¿eh? Si hay alguna cosa fuera O sea, de... detrás De... de la montaña Os juro que me pienso montar Alguna casita por aquí Y la voy a conectar, obviamente Con todo... con todo lo mío Papacito Incluso estaría guay montar Una casa con otra A mucha distancia Pero no por el aire Sino por... por... por abajo, ¿sabes? En plan un túnel subterráneo Vale, creo que... A ver, por aquí no puedo ir No Ah, sí, 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 sí Vale, vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos A ver qué tal A ver, venga, venga Vale No sé si... Está hecho así queriendo En plan... Para que sea una montaña O para que... Eh... Nosotros, los jugadores De este mismo juego Cuando veamos tanta... Tanta plataforma Digamos, guau Es que ni de coña Me subo por aquí ¿Qué rollo? ¿Eso qué es? Ojo, ojo Que veo algo, ¿eh? Veo algo, peceros Eso, eso es únicamente Tierra ¿Eso es únicamente tierra? No, no me lo creo No me creo que sea únicamente tierra A ver ¿Es tierra únicamente? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Césped de tundra! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, lee! Vale, vale, vale Cosas nuevas Cosas nuevas Yo no lo sabía No tenía ni idea de... ¡Oh! Vale Vale, vale Césped de tundra ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Vale Eh... A ver ¡Hala! Vale Ok Me mola, ¿eh? Me mola A ver Iremos arriba del todo A ver qué hay por aquí Césped de tundra Vale ¡Qué guay! Vale Estamos ahora mismo Arriba del todo No veo nada ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Vale ¿Qué es esto? Esto sigue siendo este césped de tundra Iremos detrás Iremos detrás A ver qué hay Sí, sí, sí Todo césped de tundra Incluso si bajo por abajo No sé Si bajo por abajo Si bajo para abajo En plan Para abajo, para abajo, para abajo ¿Cómo que no habrá nada más? Esto sigue siendo El césped este Está bien A ver Ah, no Es tierra, es tierra, es tierra Ok, ok, ok Pues venga A ver Para arriba, para arriba, para arriba Es que parece que sea todo plano Porque, claro Es todo el mismo terreno Pero no, 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 no A ver Me estoy moviendo Sí, sí, sí Me estoy moviendo Vale, vale A ver, a ver, a ver Por favor Que haya alguna cosa divertida Yo que sé Que haya algo Algo, algo No sé qué te pido Pero algo, no, peceros Que... ¡Oh! ¿Qué es esto? On top of the world ¡Nieve! Es nieve, peceros ¡Oh! No me digas ¡Wow! 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 Es nieve, peceros Es nieve ¿Y esto qué es? ¿Esto es piedra? Ok, es nieve ¡Wow, wow, wow, wow! Seguramente ya lo sabrías Vosotros seguramente Habéis visto, yo que sé Algún otro vídeo Pero no sabía yo Que había nieve ¡Oh, shit! Vale, 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 vale Vale, tenemos césped de tundra Que está muy chulo Porque es así como rojizo Ahí también se puede construir Alguna casa O algún camino Tenemos nieve, peceros No sé No veo demasiado que sea nieve Pero estamos, como habéis visto No sé si habéis visto el logro que me han dado Es on top of the world Because I'm on top of the world I'm on top of the world Vale, cállate Que si no me saltará el copyright Porque estoy haciendo El mismo tono de canción Vale, a ver Ahora sí que estamos En el top del mundo A ver, a ver ¿Qué hay? Vale, veo que totalmente Solamente es nieve Todo esto es nieve ¿Vale? Empieza a hacerse de noche Eso no mola tampoco Pero es nieve, es nieve, es nieve Sí, sí ¡Es nieve, nieve! Vale, pues vamos detrás de la nieve A ver qué hay detrás de la nieve Y el problema Ostras, claro El problema después será Que tengo que volver Claro El problema va a ser después, pecero Que tengo que volver Ostras Ostras Vale No me perderé, ¿no? No, 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 no Creo que no, no No creo que me vaya a perder Espero que no me vaya a perder Imagínate que me pierdo el pecero Vale, yo sé que es A ver, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¿Vale? A ver Vamos a hacer una especie De... Por ahí, ¿no? A ver Yo que sé Un algo, ¿vale? Pero para que yo sepa Eh, a ver, tonto Pues ahí Vale, para Mira, me voy a hacer una especie De flecha ¿Sabes o no? Algo así Yo que sé Algo así Pero... Vale En plan Es todo recto por ahí Es que, claro Imagínate que me pierdo Yo tampoco quiero eso Tampoco quiero perderme A ver Que estoy Estoy simplemente Yendo recto Pero, claro Y si me pierdo Vale De momento es todo nieve Creo que no hay nada más Creo que no hay nada más Es bueno saber Que es lo que había Porque tenía muchas ganas De saberlo Vale Solo nieve De momento Solo nieve Eso es entre bueno Y malo Pecero Eso es entre bueno Y malo ¿Por qué? Porque No sé si 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 van a hacer más cosas Si hacen alguna cosa más O si ponen más terreno O si ponen historia Que es lo que me gustaría Que pusieran Algún tipo de historia Un algo ¿Vale? Para que este juego No sea Uy, me está yendo lento Para que este juego No sea únicamente Craftear Y sobrevivir A los zombies Que ya lo hago De una manera fácil Pero si que es verdad Que ahora mismo Que empiezo Mira que tengo 193 colonos ¿Vale? 161.000 De comida Tengo un montón Vamos a la otra parte Creo que los zombies Creo que es Un zombie Por colon O algo así Creo que debería empezar A hacer más largo El camino ¡Oh! 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 ¡He muerto! Vale, 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 vale Vale, vale, peceros Pues mirad Ya sabéis Qué es lo que pasa Cuando Nos vamos Fuera ¿Qué quiere decir Fuera? Pues Es lo que he hecho Peceros He ido hasta el final He ido hasta el final Y te mueres O sea Te mueres Yo no imaginaba Que te morirías Sinceramente Pero No sé si me he muerto No lo he visto Eso No sé si me he muerto Porque ya he pasado Una especie de muro invisible O Porque Por el frío También podría ser por el frío No he visto mi vida Si iba Bajando poco a poco Vale Y Pero bueno Peceros Nada más Este vídeo Es únicamente Para Para que veamos ¿Vale? La exploración De fuera Detrás De De esa montaña Enorme Que está por ahí ¿Vale? Que es lo que había Ahora ya lo sabemos ¿Vale? Peceros Ahora ya sabemos Que es Lo que hay fuera Que es Césped de tundra Y nieve Pero si te pasas De la nieve Mueres Así que Peceros Gracias por haber visto Este vídeo Y si os ha gustado Pues ya sabéis Dale like Compartid el vídeo Suscribiros Y si os acabáis De suscribir Abajo Hay una campanita Que si vosotros olvidáis Cada vez que yo cuelgue un vídeo Os va a llegar un correo Diciendo La pecera tonta Ha colgado Un nuevo vídeo Así que Peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Vídeos Como siempre os digo De Colony Survival ¿Vale? Que estoy haciendo aquí Ya mira 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 De esto Mira que chulo Si queréis más vídeos De Colony Survival Por favor Decídmelo En esta caja De comentarios ¿Vale? Y eso ¿Verdad? El caminito ¿Verdad? Mira que chulo Que ha quedado Lo hice totalmente Involuntario Pero ha quedado Súper guapo Pues Hoy cuño Que se ha tomado el tío Pues si queréis más vídeos Pues ya sabéis Dejad un buen like Y decídmelo En la caja De comentarios Rollo pecero Por favor Haz más vídeos De esta pedazo De serie De este juego Me encanta Lo adoro Por favor Non stop the party Vale pederos Así que nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Jeje Brrrra